Hola, hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Bueno, este video me lo pidieron aquí en el canal de YouTube y no había tenido el tiempo de hacerlo y ahorita tengo una chance. Espero poder ser breve y clara. Me pidieron que les hablara de cómo funciona este material, de cómo empezar a usarlo y cómo se supone que si ya lo tienes en la mano, qué hacer con él, ¿no? Porque yo lo recomiendo mucho. A nosotros este es nuestro favorito currículum. También he usado este. Solo tengo este aquí para decirles que normalmente los currículums con los que los niños comienzan a leer, normalmente siempre van a incluir libros de lectura. En este caso, The Courant of Beautiful maneja 30 minilibros y un libro personal para lectura como este. En este caso, este es el nivel 1. El de Kinder no lo encuentro, por eso es que no lo tengo aquí. Pero es similar. Lo único que cambia es la cantidad de lectura por página. Y este, por ejemplo, incluye 6 minilibros, pero este es para un año y este es para 6 meses. Entonces, el nivel 4 es para 6 meses. El nivel 3 es morado igual. Vienen juntos. Son dos cajas juntas en un cartón. Y vendrían siendo 12 libros en total para todo el año, más los grandes serían 14. Y aparte, en el libro de manual, trae lecturas cortas, historias. Entonces, básicamente es muy parecido. O sea, siempre van a contener historias y libritos y luego, luego los llevan a la práctica. Este es exclusivamente para aprender a leer. Y te empieza a dar las combinaciones de las letras, consonantes y vocales con sonidos cortos para comenzar a hacer sus palabras y las side words, ¿no? Entonces, constantemente, o sea, así va. Es el ciclo. Palabras cortas, side words. Palabras cortas, historias. Side words. Palabras cortas, un libro. Y así. O sea, introduces nuevas palabras y luego side words. Y luego una historia. Y luego más palabras nuevas. Y luego un libro. Es como la secuencia. Ah, pues casi olvido decirles que este también incluye un CD con todas las clases. Todo lo mismo que está en el manual, aquí, en el libro de las lecciones, está en ese CD. Entonces, solo para que lo consideren, por eso es que lo recomiendo muchísimo. Porque cuando no dominamos los sonidos, la pronunciación correcta, en este CD que viene aquí, ahí viene ya y no tienen que batallar, ni buscar videos en YouTube, ni nada, porque ya todo está aquí. Esa es la gran, gran, gran ventaja de este material. El material de Curen de Piórofo no incluye eso, este. Es ahí donde yo utilizo muchísimo videos de YouTube, videos de, perdón, el traductor de Google. Porque ahí sí no nos incluye ningún apoyo de fonética. Este sí. Ok. Solo para que lo consideren en sus análisis, ¿no? De los currículos. Y este, pues digamos que es, es, pues es un programa igual para comenzar a leer ya. En kinder ya los niños tienen que tener una buena introducción a la fonética, haberla ya estudiado del todo, haberla dominado. La diferencia es que este incluye, pues aquí, literatura, gramática, puntuación y apreciación del arte, aparte de la fonética, lectura y dictado o deletreado, sonido, sonar cada una de las letras en las palabras para poder escribirlas o para poderlas leer. Entonces viene siendo un poco más material porque incluye más cosas. Entonces, por eso es que a nosotros nos gusta porque en la educación en Estados Unidos, pues esto vendría a ser más completo. En el caso de este otro material, habría que complementar apreciación del arte, gramática, porque ahí no vienen esas cosas. Al menos no en ese nivel y en este sí, que vienen siendo lo mismo, vienen siendo el mismo nivel ambos. Este, entonces, si tú estás en otro país, como pudiera ser México, pues entonces yo te recomendaría más este, porque es exclusivamente para leer. No te va a incluir nada más, ¿no? No gramática, no nada de eso en el momento. Y para ser un idioma extranjero está bien. Entonces, bueno, este, la manera en que se trabaja, obviamente muchas de ustedes lo han comprado porque yo lo he recomendado. Y yo siempre les recomiendo que empiecen por el nivel de kinder cuando no dominan el idioma inglés. Lo que la introducción te dice y todo esto aquí te dice cuál es la sugerencia de cómo trabajarlo, cuánto tiempo diario, cuál es la secuencia de los componentes que vas a utilizar. Entonces, básicamente les voy a dar lo básico que yo hago, lo que es muy importante no olvidar o lograr entender bien. Es que cuando vamos a empezar a enseñar a leer, ya el niño ya conoce todos los sonidos y ahora tiene que empezar a aprender side words, las palabras que no necesariamente van a cumplir con las reglas de la gramática del idioma. Algunas sí, algunas no. Pero son palabras muy necesarias para poder comenzar con la lectura, con la lectura básica. Entonces, en este nivel nos dan diferentes escaleras, digamos, equipos de grupos de palabras. Y tú puedes estar practicando una por semana o dos por semana. Yo lo que hago es que dependiendo de la complejidad de las palabras, sé la cantidad de grupos que utilizo. A veces utilizo uno por semana, a veces dos, a veces tres. Entonces, dependiendo qué tantos, mi hijo, mi hija, no se sabe de cada grupo. Si se le complica la mayoría, me voy con una y hasta que la domina, me brinco a la otra. Una vez que ya dominó una, me brinco a la otra, pero siempre sigo repasando esta para que no la olvide. Y luego nos vamos a memorizar la otra. Y hasta que no completan los tres cubitos con la marca, considero que realmente ya lo dominan bien. Entonces, durante todo el año, esta es la hoja de palabras que hay que aprender. Y entonces comienza la unidad uno. Esta es la versión más nueva de este currículum. Por eso es que también me lo pidieron, porque el review que yo tenía de este currículum era, esa versión ya no existe. Entonces, la lección uno comienza con la apreciación del arte. Entonces, si tú no sabes lo que dice aquí, porque todavía no sabes inglés, tienes dos opciones. O te saltas esta lección o esta sección de la lección, o transcribes esto al traductor de Google para que te diga lo que te está pidiendo. Normalmente la apreciación del arte en este currículum siempre va a ser como lo mismo, que es que el niño observe la imagen, que diga qué le hace sentir la imagen, si me hace sentir contento, feliz, triste, no sé, lo que sea, ganas de estar ahí por jugar. Y el que él te exprese, si estás trabajando verbos, te va a pedir que saques verbos de aquí. Si estás trabajando adjetivos, te va a pedir que saques adjetivos de aquí y lo utilizan para trabajar los temas. Pero es como un complemento. No tienes que siempre hacerlo si no entiendes y si no, no sé, te da flojera, te parece que está de más. Tú lo puedes saltar, no pasa nada. Entonces aquí, donde ya comienza, aquí a unir sonidos. Normalmente todos los currículums siempre te van a recomendar que no leas las palabras de corrido, sino que suenes por separado las letras. Por ejemplo, aquí, primero sonar por eso es muy importante haber dominado ya la fonética en este nivel para que podamos estar pronunciando correctamente. Por ejemplo, la U y la A en inglés son muy parecidas, pero la U tiene un sonido más como si te faltara el aire, como A, A. Y este es A, A, con la boca abierta y muy, no más, A, decir la A y este es como A, ¿ok? Entonces aquí es donde tú vas a estar practicando estos sonidos constantemente porque va a haber mucha práctica de sonidos cortos que vienen siendo los sonidos cortos. Los largos, acuérdense que es el nombre de la vocal. I, U, A. En este caso vamos aquí, van a empezar siempre con los cortos. La lectura en el inglés siempre se comienza con los sonidos cortos. Entonces aquí igual A, S, A, S, E, N, I. IN, A, N, AN. Es lo único que te está pidiendo esta parte. Pareciera muy fácil, pero lo importante aquí es reconocer los sonidos correctamente y poderlos diferenciar uno del otro. Que si yo te digo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué letra estoy pronunciando? A. Tú me sepas decir si es una A o es una U o es una O o qué es lo que te estoy pronunciando, ¿no? Entonces igual, traductor de Google aquí te va a dar los sonidos. Si tú pones la pura U, el traductor te da el sonido de la U. Si tú pones la A, te va a dar el sonido de la A. Entonces apóyense de ahí. Eso les va a ayudar mucho. Aquí ya lo que les pide es que el niño deletre, que tú le digas, ¿cómo escribirías la palabra M? Y que como ya has hecho práctica, el niño ya conoce la fonética, él pueda escribir o decirte, ah, pues utilizamos letter A y letter M, ¿no? Y ya tú dices, ah, ok, muy bien. El niño te lo puede decir oralmente o te lo puede escribir como tú lo quieras, como el niño sienta mejor. Y aquí te da una práctica de escritura con las mismas palabras. Y se acaba la lección. Lección 2 es lo mismo, nada más que acá te da actividades extras o te dice consejos o cómo se dice, sugerencias. Entonces aquí dice practice sideward ladders. Es lo primero que hay que hacer aquí. ¿Cuáles son las sideward ladders? Pues son las primeritas que les enseña acá. Estas. Entonces, ¿qué hay que hacer primero antes de comenzar esa lección? Practicar esos grupos de palabras que aquí le llaman escaleras. Ya una vez que practicaste la o los grupos de palabras que estás aprendiendo, te dice practice phonic cards. Estas son las phonic cards que vienen con el programa. Yo a veces las practico con el niño, a veces no. Sinceramente ya se los he dicho, casi no las uso. Este, con la misma lectura los niños van agarrando todo esto y así no tienes que estar haciendo tantas cosas. Entonces después, ella dice practica. Aquí, practica las palabras con dos letras. Primero, di el sonido de cada letra. Usa el sonido corto. The short sound. Short sound for the vowels. El sonido corto para las vocales. Then, o sea, después, pon el sonido junto. Como está aquí. Primero separado y luego junto. Dice, nota. Aún si el niño puede leer las palabras, o sea, así que diga el niño, ah, pues tú le dices, ¿qué dice aquí? Y el niño te va a decir, add. De todas maneras, dice aquí, enseñale al niño la habilidad de separar los sonidos para prepararlo más para cuando vengan las palabras más complicadas. Entonces, aunque el niño sepa, luego, luego y te diga, ah, aquí dice add, aquí dice ask. Tú dile, no, no, no. Vamos a separarlas. Tenemos que hacerlo separado para que nuestro oído se afine y reconozca perfectamente los sonidos solos. Entonces, ah, s, as. Ok? Y así nos vamos. Eso es lo que pide aquí. Y después aquí dice, léele esto al niño. O sea, las palabras en azul son para ti, las negras son para el niño. Aquí dice, dile al niño, vamos a jugar y dale al niño tres frijoles secos o cualquier otra cosa. Yo le doy al niño Shopkins o juguetitos o carritos o lo que tengamos a la mano. Y léele las enunciados de cada caja. Pon uno de los objetos o de un frijolito o lo que tú hayas tenido a la mano. Ponlo en la caja si la, si la ha enunciado eh, macha con la foto. O sea, si hace, si sigue, coincide. Dice, it is, it is by it. O sea, el pajarito está al lado del nest, del nido. El niño lo va a leer y tú le vas a decir, is it, is it by it? Y si él dice que sí, entonces puede poner el juguetito ahí porque sí está al lado. O sea, el término by ya lo entiende y lo domina. Si no, tú le explicas. cuando dice by it significa que está a un lado. Y esto igual lo meten al traductor de Google. O sea, aquí usen el traductor de Google. Ese, acuérdense que es su mejor aliado. Si no sabes lo que dice, mételo al traductor de Google y ya, sabes lo que, lo que está diciendo. La palabra que no sepas o si todo no lo sabes. Tú, tú ahí, apóyate. Y luego, eres en it. O sea, ahora está adentro de él. Sí, 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 coincide el enunciado con la figura, entonces puedes poner el objeto. Ese dice, it is on it. Y sí, está on. En la casita. está encima. Entonces, si coincide, también va a un carrito. Y por ejemplo, acá en la lección 3 tiene la misma actividad. Aquí están las tres cajas. Son muy similares. Entonces, las primeras 10 lecciones, recuerdo, que eran muy parecidas. Y así va. Aquí es lo mismo. Aquí, por ejemplo, te dice, ahora, ahora dime a mí cómo yo puedo sonar estas, deletrear estas palabras. Y dice, te voy a decir la palabra. Primero dime cada sonido en la palabra y después escribes las letras. Tú le puedes dar cualquier hojita o lo que tú quieras para que escriba. Y entonces, aquí te da un ejemplo. Dice, for example, cuando estás pronunciando la palabra it o la I con la T. El niño te va a decir los sonidos I y también te va a decir T. ¿Ok? Y después va a escribir las letras I en T. De esto le va a ayudar al niño a aprender cómo decodificar o leer y escribir palabras cuando las está deletreando en su lectura. Entonces, cuando los niños están empezando a leer y a veces unas palabras no saben, no las han visto nunca, este tipo de letreo les ayuda para que ellos sepan cómo pronunciarla, cómo leerla, aunque no conozcan su significado, pero van a saberla leer. Y ya el significado, pues, eso lo lo determina si en ese momento lo traduces o en ese momento le dices lo que significa o si al final de la lectura. Después te dice aquí una práctica independiente y ya te dice, pues, que el niño debe leer libros de su nivel al término de la lección o en ese día, en cualquier otro momento, no importa, pero que los lea basados a su nivel. Este, estos minilibros, estos minilibros a mí me fascinan porque estos no los vas a leer así cuando tú quieras, estos los vas a leer cuando la lección te diga y de hecho aquí en las lecciones, déjenme ver, ahorita nosotros vamos en la 8, en el 9, estamos en la lección 36, 37, por allá. ¿Dónde es el primer libro? Quiero decirles en qué lección empiezan los minilibros. aquí, miren, mi bebé le raya a ver, es el libro del niño. El minibook Mom and Dad es el primero que se lee por lo que ahorita acabo de encontrar y te dice aquí, eh, haz que el niño lo lea este minibook por primera vez y ya en este manual pide que los minibooks se lean dos veces, o sea, que lo lea, por ejemplo, hoy para esta lección y mañana lo vuelva a leer para la otra lección y ya después de eso ya pasas el librito y sigues al, al que te indique después, ¿no? Y eso les ayuda a la práctica seguirse familiarizando con las palabras. Básicamente, cada lección cambia, tiene actividades diferentes, nunca va a ser idéntica a una lección de la otra. Eso es algo que a nosotros nos gusta, eso es algo que a otras familias no les gusta, pero a nosotros eso es lo que nos mantiene motivados y como a la expectativa de lo que vamos a hacer ahora nunca sabemos porque nunca es igual. Algo que puede no gustarle mucho a la, a la, a la gente que no domina el idioma, que a mí no me gustaría tampoco si yo no, no lo dominara como al principio es que en esta nueva edición trajeron unas, unas lecturas que ya parece ser que ya nos imprimen, entonces ellos lo, lo agregaron aquí. Son lecturas que tú puedes estar haciendo y tu niño solamente tiene que leer lo rojo. Esto es muy bueno para los niños porque los mantienen atentos a la lectura, enganchados ahí, no se mueven porque saben que les va a tocar leer en cualquier momento, ¿no? A mi hijo le fascinan estas lecturas, esto le ha encantado, ya las terminamos las de Bobby en The Big Road, pero allá cada y cuánto, cada lección, cada dos lecciones te aparece una sección. Si tú no te sientes lista para leerlo, no te estreses, no lo leas, tú continúa con lo que te importa que es esto, es el pronunciar, el deletrear las lecturas. ¿Por qué a mí me gustó siempre este mucho? Porque las actividades siempre cambian, porque estos libritos, estos minilibros, que son 30, han sido amados por mis hijos, funcionan muy padre, porque el ritmo que lleva, siento yo, hemos sentido que cada lección cuenta, cada lección aprendemos algo nuevo, sentimos el avance, pues. y una vez que yo ya domino más el inglés, yo creo que lo empecé a entender a mediados de este nivel, sí, más o menos a mediados, entonces, estas lecciones ya empecé a disfrutarlas más, las del arte, de apreciación del arte, que al principio sí te da como miedito cada vez que ves mucho texto, pero ya después empiezas a entender cómo se lee y ya no te da miedo, y más porque los niños normalmente en Estados Unidos pues saben más inglés que nosotras, entonces si nosotros les leemos el inglés ellos encantados porque ellos lo entienden, nosotras somos las que nos entendemos, pero si ellos lo están entendiendo y tú ya lo puedes leer, léeles, porque es muy bueno y son lecturas de alta calidad, entonces, bueno, básicamente pudiera, pudiera yo irme lección a lección, pero las primeras 10 lecciones son muy parecidas y creo que lo más importante se los he dicho, si tienen otra duda, quieren que me vaya más a fondo en otro video, con gusto lo hago, solamente díganme y yo lo hago, si tienen alguna duda en alguna regla de gramática nivel kinder, nivel 1, nivel 2, pregúntenme, yo lo investigo, se los hago llegar, sé que son los niveles en los que estamos aprendiendo, todo es nuevo y estoy dispuesta a apoyarlas, eso ya lo saben ustedes, que siempre estoy disponible en mi Instagram también, entonces, este, pues esto es todo lo que les quiero decir por el momento y espero que les sea útil, ahí me avisen, si les ayudó, si no, díganme que falta y este, con gusto les hago una ampliación de lo que a ustedes más les interesa saber o que no les quedó muy claro, ¿sale? Bueno, cuídense mucho, Dios les bendiga, nos vemos en otro video, bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!